Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro en este caso con el deporte. Para hablar, para reflexionar, para conocer más, en este caso vamos a hablar de básquet con alguien que es una referencia en el deporte de Jujuy. Estamos hablando de Oscar Vaquera, el chispa vaquera, a quien siempre le agradecemos la deferencia. Jugador, entrenador, parte del básquet, iba a decir también referente, chispa, te agradecemos por esto. Y aprovechamos y te preguntamos, ¿qué análisis haces del básquet de este año? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensás del básquet de Jujuy? Bien, primero gracias Agu por la invitación. Y bueno, algo más o menos nosotros habíamos hablado ya la vez pasada y hoy un poco fuera de cámara. Este momento difícil del básquet jujeño, ¿no? Momento difícil, son años atravesando momentos difíciles donde hay esfuerzo de muchas personas pero también hay trabas de muchas personas como para que esto avance o por lo menos dar las condiciones básicas como para que no nos quedemos con la duda de qué hubiera sido si hubiéramos hecho las cosas bien. Como te digo, hace años que viene siendo una situación difícil el básquet jujeño pero algún día, como yo te decía, algún día nos tendremos que sincerar, decirnos las cosas y ver cuál es el mejor camino para cambiar esta situación, ¿no? Porque yo sostengo siempre, creo que te lo dije muchas veces, material hay. Material hay, hay jugadores, hay entrenadores que... De buen nivel. De buen nivel y que están metidos en esto y que buscan materiales y que hacen los cursos y todo eso, dirigentes que tienen ganas, por ahí, si bien no se consigue el apoyo fuerte de la parte privada y por ahí del gobierno, sé que hay un... Por lo menos hay una intención de parte de ciertos sectores del gobierno y ciertos sectores privados que quieren apoyar algún proyecto serio en el básquet, ¿no? Vos me decías, hay material, estás trabajando en Alto Comedero, tenés una escuela hace mucho tiempo en Alto Comedero como hace un montón de chicos en distintos barrios, generando un impacto que es buenísimo que si bien no compiten a nivel federado, son chicos que practican este deporte, que se suman y que en parte empiezan a hacerlo crecer en los barrios, o sea, empiezan a hacer crecer el básquet, a conocer el básquet. El barrio siempre va a ser el semillero de cualquier deporte que vos practiques. El fútbol tiene el potrero, nosotros tenemos una geografía muy generosa para poder tener polideportivos por todos lados. Gente que te viene de afuera se sorprende y se admira por eso. Por eso te digo que es un tema demasiado profundo, que tiene muchas aristas de las cuales nosotros tenemos que tomar lo mejor de esas patas para poder hacer un trabajo en conjunto porque escuelitas hay un montón, hay un montón de escuelitas, hay un montón de profes que trabajan silenciosamente y eso tiene que ser el semillero de los clubes. Y los clubes semillero de la selección y de la selección semillero para que algún chico se vaya afuera y algún día pueda vivir de esto y estar en el primer plano. Siempre doy el ejemplo, creo que también te lo dije, de la generación dorada. Cuando vuelvo a escuchar hablar a los chicos de la generación dorada ellos te dicen fue algo impensado para el basque argentino mantenerse tantos años en el primer nivel y sacar jugadores que son figuras mundiales. Bueno, imagínate Ginovi, 40 años en el primer nivel donde ahí no juega el que tiene el mejor representante, el que es amiguito de aquel o el que pone esto, no, juega el que juega bien. Y ellos siempre comentan, es como que se alinearon los planetas, hermanos fuera de la cancha, hermanos dentro de la cancha, talento, trabajo serio y un deseo que muchas veces lo escuché en varios reportajes y también escuché hablar al hermano de Manu, era como que era impresionante como ese grupo y se sentía bien por el triunfo del compañero. Entonces se dieron todas las condiciones, se alinearon los planetas, pero había un trabajo de fondo para que pase lo que pasó. Yo te digo la verdad, Jujuy es muy difícil que el día de mañana en alguna categoría sea campeón argentino, o sea campeón de la Liga A. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para que si algún día se juntan todas las posibilidades para que pase algo, una explosión por ahí fuera de lo normal, estemos listos y no decir, uy, pasó el tren y mirá si hubiéramos hecho eso. Se nos escapó una gran generación. Exactamente. Y bueno, para eso hay que, como te decía yo, dejar de sentirnos heridos cuando nos dicen cosas que no nos gustan, sobre todo unirnos, unirnos sobre todo y bueno, hacer megaculpas todo, porque como te dije la vez pasada, el entrenador le dice que los jugadores no son buenos, los jugadores que el entrenador no lo sabe poner, el entrenador que los dirigentes no lo apoyan, los dirigentes que para qué le voy a dar esto si el entrenador no sabe nada. Yo, de todo este tiempo que charlo de Vázquez, yo no sé quién tiene la culpa de que estemos así. No es un panorama horrible, tampoco es un panorama horrible, pero no estamos haciendo las cosas bien todos, 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 como para pegar un pequeño saltito y dejar de estar abajo de lo que estaban las otras provincias. Hay ejemplos positivos, creo que en eso vamos a coincidir, que tienen que servir como envión, digo, el trabajo que hacen algunos jugadores, que se siguen sosteniendo en un nivel importante, digo, y eso a la vez puede servir como un incentivo. Se acercaron chicos, hay chicos jóvenes, ahora rápidamente recuerdo el chico Senarusa del Asirio, Véler en Gorriti, son chicos que no pasan los 22 años, los 23 años y que hacen básquet. Digo, eso es, me calculo, un incentivo para esto que hablas de unir el básquet. Sí, es lo que hablábamos hace rato, valores hay, nosotros tenemos que apuntalarlo y darle todas las posibilidades para que ellos lleguen al máximo de sus capacidades. Después hay variantes que hacen que uno llegue a tal lugar, suerte, trabajo, estar en el momento justo, pero nosotros no podemos dejar de darle la base como para que ellos lleguen lo más lejos posible. Es verdad lo que vos decís, tenemos jugadores que son muy respetados en otras provincias, del caso de Marco Maidana, jugó muchos años afuera, un grupo de jugadores, Aldo Ponce, Julio Ramos, Albertini ahora, Piku, no me quiero olvidar, pero son muchos jugadores que están afuera y son respetados. En Salta hubo un equipo que llegamos a la final de la Liga 6 y éramos todos jugadores de Jujuy, de Salta, está el caso de Franco Giulietti que está afuera, Senor Ruso en la selección U-17, U-16, entonces no estamos tan mal y hay una mentira grande. O sea, es verdad, pero no nos podemos escudar en esa, quedarnos en esa excusa que es Jujuy no tiene altura. Jujuy no va a tener altura nunca, Jujuy no va a tener altura nunca, es una cuestión de toda la vida, claro, pero eso no tiene por qué cambiar nuestra forma de trabajar, sino decimos, bueno, no tenemos alto, no jugamos nunca más. Es verdad que el básquet ahora buscan los altos y después los trabajan, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cambió mucho el básquet desde que arrancaste? Contabas esta experiencia porque, a ver, nunca dejaste de jugar al básquet en 20 años al básquet actual, al básquet actual que se juega en Jujuy. ¿Qué viste de bueno? ¿Qué viste de malo? ¿Qué notaste en esto casi, me anima a decir, 25 años que tenés en el básquet quizás un poquito más, ya en manera más competitiva, en una manera más importante? Y hay cosas que son mucho mejores que antes. La información que puede tener uno, el acceso a los primeros niveles a través de internet, de cursos de entrenadores, de esto de lo de Neva, de traer a los entrenadores acá para que den cursos, para que nos actualicemos con el carnet, la posibilidad de poder ir a probarse afuera. Creo yo que a los jugadores antes les costaba mucho, mucho más hacerse ver afuera que ahora. Para lo que es, como te decía yo, el boom a los ojos y a llevar gente a la cancha, tenemos una gran contra que no es contra tampoco, es lo normal de cómo evoluciona la sociedad. En realidad, en la época que yo iba a la cancha a ver a los grandes basquetbolistas de antes, cuando jugaba mi viejo, jugaba Morales, jugaba Zazaza, jugaba Omar Chani, tantos grandes jugadores, vos el viernes ibas a la cancha o comías algo o lo escuchabas por radio. Hoy podés ir a comprar películas, tenés internet en la casa, tenés 60 canales para elegir qué ver, tenés la NBA, entonces hay muchos otros planes para que vos vayas a la cancha. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos, como te decía, para también atraer a la gente. Esto es fácil, vos llevas 20 pibes a que vean basquet, de los 20 que les guste, doy, se queden, ya estamos bien. Cumplimos con eso. Son muchas cosas, el tema, la situación económica en los clubes es complicada, mantener a los profesores complicados, por ahí los profesores buscan un segundo ingreso, de un tiempo para acá están habiendo nuevas carreras como para que te quedes a estudiar acá, pero siempre fue el gran déficit de Jujuy, vos tenías talento, un grupito lindo de 16, 17 años, que se van a estudiar afuera y los perdés, y eso ya después no los podés tomar para la selección de Jujuy o para formar un equipo competitivo de Jujuy de Liga C, Liga B, porque los tenés afuera. Entonces son muchos factores, por eso te decía yo, y también me lo decías muy bien vos, no hay que sentirse ofendido acá porque navegamos las cosas, ¿me entendés? Si seguimos en el plan, no es culpa tuya, y vos me decís, no, es culpa tuya, bueno, no avanzamos. Acá somos responsables todos de que esto, estemos metidos en un pozo que se puede salir, yo tengo fe y estoy convencido que todos los que estamos en el básquet tenemos fe de que alguna vez cambie. Pero nos cuesta eso de recibir las críticas que tenemos que recibir para poder cambiarnos. Te agradezco Chispa, te deseamos toda la suerte, vamos a estar acompañándote en este camino porque pensamos, igual que vos, que el básquet de Jujuy tiene solución y que va a volver a ser uno de los grandes deportes de Jujuy como lo marca su historia. Gracias Agustín, un saludo a todos y bueno, felices fiestas para todos y ya nos estaremos viendo. Un nuevo encuentro con el deporte, en este caso para repasar la actualidad del básquet de Jujuy con un referente, con el Chispa Baquera. Jujuy